Buenas noches, el candidato del Partido Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, se reunió esta tarde con el expresidente de la República, Oscar Arias. Temas de Economía, Infraestructura y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, estos fueron parte de los temas que se tocaron en esta reunión que resumimos a continuación. Luego de la reunión con el exmandatario Oscar Arias, el candidato presidencial de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, afirmó a la prensa que en un eventual gobierno suyo, la salida de Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sería la primera opción. Alvarado fue enfático en dar esta posición al salir de la reunión con el expresidente, quien le habría hecho ver la importancia de los organismos interamericanos. Entonces, le acabo de decir, no, le acabo de decir que yo no me estoy diciendo, que lo que estoy diciendo es exactamente aclarando que nunca dijimos que así iba a ser la primera opción, que siempre hemos dicho que no estamos de acuerdo y que vamos a pelear por hacer respetar la soberanía del país en el sentido de que estas decisiones se toman en la Asamblea Legislativa, donde hay cinco proyectos de ley sobre este tema. A como pasó en este tema, y debo enfatizar en esto, este tema no lo puso Fabricio Alvarado sobre la mesa, este tema lo puso el Partido de Acción Ciudadana y el gobierno actual sobre la mesa y tenía la clara intención, y yo creo que todos ustedes lo tienen claro, este tema lo puso el gobierno actual con una intención clara de subir las acciones, por decirlo así, de su partido político. Alvarado señaló que con esta reunión no estaría buscando votos del arismo liberacionista. No ando correteando adhesiones, ni ando persiguiendo adhesiones, sino que lo que quiero es escuchar, lo que quiero es escuchar. Arias por su parte no permitió preguntas a la prensa. Durante la reunión con Alvarado se habrían hablado temas de economía, generación de empleo e infraestructura. En este mundo globalizado tenemos que entender muy bien que hacia dónde avanzan los demás países para avanzar nosotros y no quedarnos atrás. Ese ha sido el gran secreto de Costa Rica en las últimas décadas. El sector público es imposible generar empleo como se necesita en este país en el momento en el que estamos, donde el desempleo está afectando a casi 250 mil personas, solamente atrayendo esas inversiones y, por supuesto, atacando el tema también desde el punto de vista de la educación, donde necesitamos que en las universidades y que en el INAH se prepare a las personas en las ocupaciones que se necesitan en esas empresas. La reunión se extendió por dos horas en la casa de habitación del expresidente Arias, quien ya se había reunido el jueves de la semana anterior con el candidato de la Acción Ciudadana, Carlos Alvarado. El candidato Fabricio Alvarado fue enfático en señalar que la salida de Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un eventual gobierno de restauración nacional no sería la primera opción. Estaría analizando con un grupo de trabajo que habría conformado cuál sería esa primera opción, aunque la salida de la Corte Interamericana continuaría siendo una opción, aunque no la primera. Vuelvo con ustedes, compañeros, al estudio principal, donde tienen más información.